Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Williams porque como sabemos el inglés Jad Aitken estará junto a Williams en Abu Dhabi y el corredor israelí Roy Nizani va a estar en Bahrein y bueno, como sabemos el corredor británico de ascendencia coreana ya sabe lo que es pilotar la máquina del equipo de Grove FW43 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al contrario que las escuderías la británica McLaren y la norteamericana Haas que afirmaron que no van a estar presentes en los test post temporada que van a tener como sede oficial el circuito Villas Marina después del último gran premio de este presente año 2020, Williams si va a tomar parte dándole kilómetros a los dos competidores que están asociados al conjunto con cuartel general domiciliado en Grove, bueno, tanto el inglés Jad Aitken como el israelí Roy Nizani van a sumar kilómetros en este mencionado test que va a tener lugar el próximo día 15 de diciembre y que al contrario de otras pruebas si va a permitir el uso de dos máquinas por equipo además Williams recalcó que el test es para pilotos que no han disputado más de dos eventos de Fórmula 1 nombrando sin mencionar a Renault y sus intentos para que el español Fernando Alonso participe en estas mencionadas pruebas bueno, Aitken ya pudo probar el monoplaza del equipo inglés en los entrenamientos libres del segundo evento de este año el que se llamó el gran premio de Styria que tuvo lugar en el Red Bull Ring precisamente donde también fue la sede oficial una semana antes del gran premio de Austria centrándose en su temporada de Fórmula 2 desde aquel entonces y esto fue lo que dijo Jad Aitken estoy encantado de poder regresar al FW43 después de mi debut en entrenamientos libres a principio de temporada buscaré aprovechar mi experiencia con el equipo y lograr buenas vueltas aunque no podemos probar demasiado de la forma en la que se han programado los test siempre hay cosas que aprender y será una manera excelente de terminar la temporada bueno, y en entrenamientos libres, bueno, para Roy Nizani bueno, Roy Nizani además va a volver a tener participación dentro de un evento de Fórmula 1 al tomar parte de los entrenamientos libres para la siguiente cita del Mundial de Fórmula 1 que es el Gran Premio Bahrein va a ser la tercera participación del corredor israelí que ya sumó kilómetros en el circuit de Cataluña o sea, el circuit de Barcelona así como también recientemente en Monza en el Gran Premio Italia y bueno, y con esto terminó Roy Nizani que al igual que Jad Aitken también estuvo todo el año compitiendo en Fórmula 2 Abu Dhabi será una gran oportunidad para desarrollar mi conexión con el coche a diferencia de unos libres, esta prueba nos da mucho más tiempo y millas para afinar y avanzar en la sinergia del coche y mi conducción y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao